Uy, ya me dio miedo, solo tres bueno, dos bueno, dos bueno, dos bueno, dos bueno, dos en otro módulo. Claro, yo también quiero eso. Es cierto. También quiero continuar, Miss. Imagínese, hay que continuar todos. Por eso es... Lo peor que yo no tengo los 10 dólares para pagar a la Miss, por la hora. No, 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 tenemos que continuar aquí, tenemos que... Miren, en la unión está la fuerza, literalmente aquí en la unión está la fuerza en que todos nos quedemos. Miss, disculpe, una consulta. Dígame. Lo de sus clases por hora, igual siempre es virtual. Sí, o sea, si viven en San Salvador o en otros lugares, sí, si viven en un Zulután, pues no, ¿verdad? Se puede coordinar presencial. Ah, ok, pero sí podría ser virtual siempre. Sí, sí. Y hacerle pago por transferencia. Sí, sí, sí. Ok, Miss, gracias. Bueno, de nada. Fíjese, Miss, que conmigo se ponía un concuña y él me dice, a mí me gustaría escribirme, pero de un solo en el módulo 3, pero ¿verdad que le hacen un examen o algo así? Ah, sí, los asignan, los asignan para ponerse en el módulo que correspondan. ¿Y eso con quién debería escribirle a él? Mire, cualquiera de los coordinadores que aparecen ahí en el perfil, a cualquiera de ellos puede escribirle a usted y decirle que usted necesita inscribirse, bueno, que necesita alguien inscribirse, pero que ya tiene cierto nivel, que sí le pueden hacer un examen para ubicarle en un nivel específico. Ok, porque sí, ellos se ponían así a escuchar para querer aprender. Yo les digo, ¿y por qué yo no te escribí? Ah, ¿por qué voy a ir atrás de ustedes? Ajá, porque Está Jason Bautista, a él le pueden escribir ahí en el grupo, lo van a ver. Está Emily. Yo a Jason les recomendaría que le escriban para que le digan lo del examen de asignación, ¿verdad? Jason, ahorita lo veo. Jason, ahí está. Bueno, so we're gonna start. Tendré la cámara apagada. No, justo hoy, que es último día. Oh my goodness. Y nos íbamos a tomar la foto y todo. No sea mala, miss. Yeah, hoy nos íbamos a tomar la foto porque es último día. Tres, el last day. El módulo pasado no lo hizo, miss. Bueno, con mi grupo, no. Así es, miss. ¿Verdad, María? ¿Por no, Miguel? Sí, sí, fue verdad. Yo sé, yo sé. Y a mí con este grupo fue bien mala. No me estoy poniendo mal, eso no es cierto. That's not true. Recuérdense que esto queda grabado en YouTube y después van a decir, ah, o sea, que les dando mala clase. No, nos pegaba. A distancia nos pegaba. You're gonna get us in trouble. Ay, bollita y destoso. Uy, uy, uy. Estaba escuchando la plática ahí de fondo. It's okay. Bueno. De lo que uno se entera de casualidad. Ay, no, ustedes supieran los problemas familiares que yo he escuchado. My goodness. The worst. En la clase que yo estaba antes. Que mira, que ese hijo de tantas me fregó el carro. Que mira, el perro me mordió y eh. Fue divertido ese día. Y fue la última clase. Sí, sí. No, a mí me pasó que hubo un problema familiar y eran dos personas familiares que era, estaban en el mismo módulo en la misma casa y una de las personas tenía encendido el audio y se escuchaba el pleito que tenía un pleito serio que tenían en la casa. Pero serio, o sea, hasta yo me sentí mal después. y el, la muchacha que había dejado abierto el micrófono, o sea, ellos dos no eran los del pleito, pero en la casa sí estaba sucediendo algo. Entonces, el, la señora que había dejado abierto el micrófono, que era tía del otro muchacho, solo se quedaba viendo como un punto, ¿verdad? Y yo buscando quién era para apagarle el micrófono rápidamente, ¿verdad? Pues no, yo no quiero que revelen sus secretos por acá. Y el muchacho le dice, tía, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el muchacho con el micrófono apagado, pero se oye con el micrófono la tía. De la nada se desconectó la señora y al rato se desconectó él también. Sí, fue bien. No sé, me sentí bien incómoda. Desde entonces, solo oigo una bolita, ¡pum! Voy a apagarlo. Y a veces ustedes ya lo están apagando cuando yo lo estoy apagando y lo apagamos y lo encendemos entre nosotros. Así que, yeah, sometimes that happens porque yo rapidito no quiero meterme en problemas de no, I don't want that. Ok. Bueno, welcome everyone to this one that is your very last class of module number two, right? This is the module number two and we're gonna, or number three. This is number three, right? No, P2 estamos. Sí, it's number two. It's number two. Okay, so we're in module number two right now and this is the end. We're about to start the number three and as you know, today is the last class that we have. So hopefully, esperando verdad, grandemente, everyone is going to connect today. Everyone is going to be here because this is the last class and you know, how is for that we're in the next module. What I was saying there was a lot of compañeros, me da miedo because I want to inscriber me to the next module and I don't know what will happen if we're in the next module. Miguel, dígame. Es una pequeña gran pregunta. Dígame. ¿Qué nivel de probabilidad hay en que este grupo se mantenga? Siendo uno, nada, y siendo cinco, probabilidad? Yo realmente no sé porque yo en lo administrativo de la academia no me meto en nada, no me involucran en lo administrativo de la academia. Pero según la población que yo logre ver, si nos logramos conectar todos los que estamos acá, nos falta uno de hecho para formar el grupo porque si se fijan somos 20, ¿verdad? Si, y yo soy una, entonces somos 19 y somos 20 los mínimos para un grupo, entonces nos faltaría una que otra persona que se conecte para que el grupo se mantenga siempre y que todos los presentes sigan. Esa es la otra gran pregunta. ¿Verdad? Para mientras yo le paso asistencia, ¿qué tal si ustedes me escriben al chat si van a seguir o no van a seguir para tener ahí un sondeo, ¿verdad? Para poderle dar una respuesta al compañero Miguel. ¿Ok? Y voy a ir pasando asistencia y ustedes me van escribiendo ahí y yo seguiré y yo seguiré. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no. Ok. Alicia Pérez Gaviria. Presente. Ok. Ana Cristina Peña de Paz. Presente. Andrea Marcela Mejía Rivas. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Diana Abigail Alvarado Rosales. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Presente. Eda Margarita Flores Martínez. Esperanza Isabel Vides Barrera. Presente. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Presente. Glenda Lizette Guzmán Morán. Gustavo Alexander Galvez Palacios. Gustavo Alexander no está. Ok. Aité Elizabeth Castro del Cid. No está ahí. Gerper Manuel Alquintanilla Platero. Hi. Presente. Ok. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Presente. María Magdalena Méndez Méndez. Presente. María Mercedes Valencia de Padilla. Presente. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Presente. Nancy Fidelina Rivas Granados. I hear. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Presente. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Presente. Miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Presente. Roxana Gabriela Santa María González. Presente. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Presente. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here. Perfect. Very good. Ok. Bueno. Ve cuántas personas faltan. Did you see how many people were missing today? Oh my goodness. Wow. Wow. Qué tristeza. Hasta el momento he visto que. Tan, 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 tan. Como 16 personas han confirmado que van a seguir. Sixteen people. Bueno, es una buena cantidad. Déjenme decirle. It's a good amount of people. But we have to keep on mind. Tenemos que mantener en mente por qué estoy aquí. Ya les decía. No se trata del compañero. No se trata de mí. No se trata de nadie más que de ustedes. De lo que ustedes van a formar para ustedes en el futuro. Cada quien quiere aprender un idioma por A o B motivo. No todos tenemos la misma razón para estar acá. Tal vez una meta muy común y muy frecuente sería el dinero. Porque déjenme decirles que sí hay dinero en inglés. There is money in English. Y si usted sabe Excel y sabe inglés. Fuímonos. Right. Así vamos a unos. Después de. Miren. Oye voy a jugar a los niños al campo. Estarle gritando de un lado de la cancha a otro. Así que me perdonan si me escuchan unos gallitos. Les decía. Que. Pues. Depende de cada uno de ustedes. Right. It's about yourselves. It's about what you want. Y que continuamos en la meta. El dinero puede llegar. El dinero puede llegar con Excel y con inglés. Es como les decía. Y puede llegar de muchas otras formas. Pero esa es una forma que está dando mucho en este momento. Tenemos personas que son diseñadoras gráficas. Y que no hablan inglés. Y una persona bachiller que habla inglés. Pues. Está ganando más que un diseñador gráfico. Que ven que. Como es de difícil el trabajo de un diseñador gráfico. ¿Verdad? La demanda que tiene. Y que diríamos que por eso es caro. Pero no. Es un trabajo que no es tan bien pagado. Pero. Depende de la puerta que toquen. Si la puerta que toquen es la correcta. Y pues. Si tocan. Knock, knock. En lugar de. Toc, toc. Porque así se dice en inglés. Knock, knock. Ok. Y tocar puertas en inglés. Va a resultar siempre. Más. Favorable. Believe me. I know that. I know. I know for sure. Ok. So we're going to continue today. Y ayer vi que tuvieron like a lot of problems with the last exercise we went practicing about Ken and Kent. Right. Si. Yo hago traducciones y certificaciones de documentos. Yes. I do that. ¿Saben que ese es el trabajo que menos me gusta? Diría yo. Hacer traducciones e interpretaciones. Interpretaciones no mucho. Pero las traducciones son tan aburridas. Like I have to be like writing and stuff like that. Y no se gana tanto para lo que. Depende el documento, ¿verdad? Pero siento que no es la gran cosa. Ok. So now. El que más gana ahí es el abogado. So now we're going to continue here. Y yo vi que tenían problemas. A ver que voy a poner esto. Y me van a decir dónde existieron los problemas el día de ayer. Where did you have the problems yesterday? So in this one. Yo creo que estábamos bien. This time was good. ¿O me explican ustedes qué deberíamos repasar de esto? O nothing. Porque si es nothing, paso a lo siguiente. Because we have to continue. Bueno, por lo menos. Hola, Luis. ¿Lígale? Sí. Sí. Disculpe el otro compañero que está hablando. Bueno, quizás con nosotros en el grupo, en la sala que estuve. Quizás fue más que todo la estructura gramatical. Es, ¿cómo se ponía? Algún verbo o cosas así. Por lo demás de entender así. Siento que quizás en la sala en la que estuvimos no tuvimos santo. Fue más eso. Más que todo la gramática de cómo escribir las cosas. Ok. Ok. ¿Alguien más? Yo estuve viendo algunas oraciones que habíamos contestado en mi grupo de trabajo. Y algunas, no sé si lo estoy mal interpretando. No es el grupo 7-10, 7-10. Hubo una parte que no la logramos contestar. Pero hay algunas cosas que las contestamos. Y entiendo que si están enrosados, están mal. Correcto. Pongo el ejemplo aquí en donde dice completar las sentencias con Kant o Kant. Allí las seis, por ejemplo, Chikant Sky. Nosotros la tenemos rosada. Y pusimos que ella no puede esquiar, no esquía. Pero nos salió mal. Por poner un ejemplo, ya se estuve revisando. ¿A dónde? ¿A dónde? Díjeme. Las seis de completar. La primera. Esa. Esa. Ahí sí. Ella. Y no puede. Lo veamos. No puede. Según el dibujito, no puede. Oh, sorry. Ya tengo el teclado en inglés español. She can't sky. Y es. Ski, perdón. Ski. Ya me estoy confundiendo también. Ski. Y ¿a dónde está? Es Sara, ¿verdad? Sara, sí. Can't ski. Ok, veamos. A ver qué me dice acá. Ajá. Y nos sale mala. ¿Será que habrán puesto una tilde en lugar de un apóstrofe? Revisamos porque sí. Uno de los compañeros me dijo que estaba poniendo tilde y entonces la corregí, pero igual más la puso. Entonces es probable que eso no salió, pero hay otras que yo revise. No quisiera tener mucha intervención porque me imagino que habrán compañeros que quieren. Que también salió mal, pero que yo al usar el traductor estaba correcta y digo, bueno, será. Hoy le echo la culpa a la plataforma. Dígame cuál es. Estoy ahorita buscándola. Por ejemplo, acá está una de las. Sara no puede surfear. Es en la parte de. La de. Contestar afirmativa o negativa. Las oraciones. Sara can't windsurf. Ajá. Y la pusieron así como Sara. Ken. Winsurse. Winsurse. Veamos. Sí, no salió mal. Ahí así está. Ya revisé también si es apóstrofe o tilde y no es. Yo creo que también ustedes le pueden estar dando un doble espacio. Son errorcitos a veces muy chiquitos que cuesta identificar los. María, pero yo creo que sería más como de revisarlo atentamente. Sí, lo importante quizá no es que aunque la hayamos escrito mal, sino algún error. Que la hayan entendido y que por a mí es que la hayan entendido. Lo principal es que le estén entendiendo al tema, ¿verdad? Ok, no sé si alguna de las compañeras de este equipo. Rina, yo creo que quería comentar porque vi que. Gracias. Thank you. Hola. Sí, Miss. Creo que esa era la situación, solo que en la que construyó también había que ponerla en interrogante, ¿verdad? No sé si ahí también podríamos haber tenido el error. Que lo hayan puesto primero en interrogante y después en negativo, ¿o cómo? O no, la forma de pregunta. No sé si haya estado mal escrita. No, porque no se complementa con esa, ¿verdad? Porque si la anterior estaba bien. Aquí yo creo que era solo Ken, Sara, Wind, Surf. No sé si la C será mayúscula, pero la voy a poner mayúscula por cualquier cosa. Ah, esa también, Miss, así la contestamos y salió mal. Así está. No, pero pudo haber sido lo que dijo la Miss ahorita. Los espacios quizás. ¿Quién lo pusimos con C pequeña? Puede que sea ahí. Podría ser eso. Un error como ese, por favor. No, pero en ese caso yo estuve con mi compañera. Lastimosamente se me fue la luz y me sacó. Pero en esa con interrogante sí lo pusimos con C mayúscula. Ajá, está con mayúscula. Y nos salió mal antes cosas como esa, ¿verdad? Miss, quizás, bueno, tomando la palabra de todos, quizás en lo que a nosotros nos está costando, porque eso fue algo que nos pasó a nosotros, sabemos que la respuesta estaba correcta en algunas cosas, pero siento yo que también es la forma en la que nosotros estamos escribiendo, que no damos a veces bien el sentido de la escritura gramatical inglés. americano. No, miren, también el problema, Miguel, así con la estructura, como dicen ellas. Creo que el signo de interrogación lo dábamos por sentado también. No sé si lo estaban poniendo también. No, nosotros no lo poníamos porque ya estaba al final. Pero hay que ponerlo. No lo pusimos. Hay que ponerlo, miren, la plataforma era la mala, entonces. Sí, no lo pusimos. Ah, pues ahí fue el error porque nosotros no lo pusimos. Ahí está. Yeah, that's the situation. Vaya, pero miren, en cuanto a errorcitos como esto, no siento que ustedes estén tan mal porque no lo están. Porque tal vez son errores like a little bit mistakes about the platform. Errores como la plataforma, errores así, verdad, puntuales, como de puntos, de apóstrofe y de estas cosas. Pero yo revisé en la sala si ustedes han entendido bastante el tema de can or can't. No sé ustedes cómo se sienten. La verdad fue un muy buen ejercicio porque nos sirve. Sí, lo puso a trabajar. Sí, claro. Sí. Muy bien. Prueba el vocabulario también. También, sí. Ok. Por ejercicios así más, con más manera de trabajarlo. Yes, para que se quiebre la cabeza un ratito y ahí les haga trabajar, ¿verdad? I know, I know. Esa es la forma de aprender. Esa es la forma de aprender. That's the way we learn. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es una lectura que quiero que hagan. Esto está aquí, ¿verdad? Pero igual vamos a hacer la lectura nosotros. Because I want you to read. In this class, you'll read article about four unique American races. You'll also develop skills for specific information. Run up. The climb. Climb the stairs of New York City. Si alguien puede tomar un screenshot para que les quede ahí. Raise the U.S. Read about the unique American race. Empire State Building. I want you to miss you. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building. Oh, eso ya lo leímos. ¿Verdad que ya lo leímos? Solo que no lo leyeron. O sea, ustedes no lo leyeron. Pero yo sí lo leí para las respuestas que hicimos. ¿Se acuerdan? You remember? ¿Cuándo estamos? Okay. Run up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California, to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest Downriver Race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome. Over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Okay, so, quiero que lean esto, pero porque quiero que aprendamos a decir estos números grandes con las medidas, con las medidas, right? So, we're going to do that. I'm going to send you an audio. Ya lo pueden también ver el video, pero I'm going to send you an audio if that helps you. Raise the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building, in the Empire State Building Run-Up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you take 8 to 10 days to race across America? From Arbine. Arbine, Irbine, 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 Irbine. Take 8 to 10 days to race across America, from Arbine, California, to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 mile, or 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River, in the Down River Race. Winners complete the 25.7 miles, or 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest Down River Race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Irritar Road sled dog race. Race from downtown Anchorique to Nome, over 1,150 miles, or 1,850 kilometers, through cold, winds, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days, and receive cash prizes. Okay, so, ¿qué quiero yo? Que lean esto, que lean esas partes donde se ve eso un poquito complicado con los números. Así que escuchen los audios, listen to the audios, and then repeat with your classmates. So we're gonna go, and we're gonna take times to read. Okay, let me see. Solo Glenda creo que no podrá participar. Okay, los demás no tendrían por qué tener problema. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay. 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 Bueno, aceptemos las invitaciones, Eda, Nancy. Eda y Nancy, hello. Hello. ¿No le digo la invitación, Nancy? Lo siento, Miss, pero voy caminando para mi casa. Ah, ok, comprendo. Sí, sí. It's ok. Sí, sí, sí. ¿En comienzo? Espérenme, ahorita quiero ver si puedo compartir pantalla. Ah, ahorita ya puedo. Ya. Espérenme, compañeros. Lo logran ver. Sí. ¿Cómo estamos aquí con las participaciones? ¿Saúl, María, Esperanza? 320 metros. Hola, Miss. Estamos escuchando la grabación. La grabación. Ok, gracias. It's only about. ¿Alguien le gustaría pasar? ¿Cuándo se empezaría? ¿El que está abajo o el que está arriba? Mmm, el que usted desee. ¿Verdad? Mmm, yo, bueno, yo digo que el que usted, no sé si quiera leer el primero de arriba o el de abajo. Yo creo que sería bien el primero de arriba. Ok, solo que con los números si me ayudan porque me cuesta bastante. Bueno, no se preocupe. Ok. Ok. No, 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 no. Ok. Gracias. 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 ¿Qué vamos a poner a leer? Un segundo. Vamos a empezar con este. Stephanie Brenda Lee, you're going to read number one. Yeah, this one. One thousand fifty feet. Okay. One thousand fifty feet. Five hundred? Three hundred twenty meters. 320 meters. Okay. Three hundred meters. y a 156 o a 156 o a 156 o a 156 o a 157 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 excelente thank you stephanie solo serían los números verdad que nos costaron bastante y esa palabra se dice Empire State Building verdad Empire State Building Esperanza ok take 8 or 10 days to race across America from Irving California to Savannah Georgia cross the entire US in this in this two hundred no sabe cómo se dice no two thousand nine hundred two thousand two thousand nine hundred mile four thousand four thousand six six hundred six hundred six sixty-seven kilometers kilometer ok thank you bicycle race in this race there are no time out for sleep for eight to ten days racers can sleep only about three hours each day thank you very much now let's go with Ana Cristina race on the exciting wild waters of the Arkansas river in the Don River race winners complete the twenty-five seven miles forty-one five kilometers in just two hours this is the longest Don River race in the US one person one boat take the challenges challenge challenge excellent thank you very much let's go with Kevin Eduardo only possible hola creo que le está fallando el internet verdad el compañero Nelson si le ayuda usted no se escucha mis ok only possible en Alaska de y de tres le don re hola race from downtown to no other one thousand one hundred fifty miles while down say eight hundred fifty kilometers drought gold wheat and snow winner usually finish the course in nine to twelve days and reach cash price receive cash prices ok creo yo siento yo que lo que nos está lo que nos está gustando lo que nos está costando es la pronunciación de los números grandes verdad como que nos está costando un poquito pronunciar los números grandes i didn't know that about you yes miss recuerden que los miles se dicen thousands ok cuando se su danza es así bye les voy a colocar acá los cienes se dicen hundred los miles se dicen thousand ok thousand miss miss pero hay una consulta en hundred es hundred two o two hundred two hundred y en thousand 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 sería three thousand o thousand three three thousand three thousand ok thanks entonces tenemos por ejemplo el número que dice mil seiscientos setenta y ocho supongamos entonces a cuántos thousands tengo acá yo tengo one thousand verdad one thousand six hundred en seventy eight right sería lo correcto one thousand six hundred en seventy eight pero ahora me voy a ubicar solamente acá voy a ubicar solamente con los números que aparecen en la winner ok lo primero que aparece es si lo mandaron al grupo ustedes déjame un momento mil cincuenta no es que quería tener todos los números thank you thank you very much ok vamos acá ok entonces tenemos one thousand en fifty solo así lo diría yo luego tenemos el siguiente que es three twenty right yo diría three hundred and twenty tenemos el siguiente que es eighty six floors es esta fácil pero el siguiente que es un poco complicado sería este verdad mis y siempre tenemos que decir en por ejemplo en twenty o podemos solamente decir tres hundred twenty se puede decir solamente tres hundred twenty ok mis one thousand es que me dijo i want a question y eso es que era una pregunta sería i have a question i have a question este y en el dado caso que nos dijo anteriormente de usar la otra fórmula para hacerlo más corto ah ese se aplica kevin en años ah para los años sí por ahí por ejemplo ese lo dividiría yo en fifteen seventy five verdad ajá es que tenía esa duda pero sí ya hoy se me lo confirmó yes en años yo puedo usarlo de esta manera yes that's correct ok veamos el otro mientras sean números si no mal recuerdo números pero números así como cantidad de dinero kilómetros y algo contable literalmente tenemos que decirlo todo verdad correcto correcto porque se puede confundir por ejemplo aquí en un año yo puedo decir fifteen seventy five y se entiende ah mil quinientos setenta y cinco pero si yo en dinero en lugar de decir mil quinientos setenta y cinco digo quince setenta y cinco estoy perdiendo bastante right me van a dar sólo quince dólares con setenta y cinco centavos exactamente so en esos hay que ser muy específico como dice el compañero Miguel two thousand nine hundred el siguiente four thousand ahí estamos four six six hundred and sixty seven vaya vamos a practicar decir estos números ok tomen un screenshot se lo pongo todo porque pues sí le practiquemos decir estos números vamos a decir los completos así como aparecen ahí one thousand and fifty three hundred and twenty one thousand five hundred and seventy five two thousand nine hundred four thousand six hundred and sixty seven ok voy a mandarlo ya que practiquemos punto como como se pronuncia punto point 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 45.5 yeah for example that ok ok vamos a practicar entonces las pronunciations de los big numbers ok vamos a practicar entonces las pronunciations de los big numbers ok aceptemos ahí las invitaciones para ir a practicar los números grandes dando y y y y y y y y Gracias. 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 Allen. Quien sabe si el siguiente módulo o más, más, más adelante. Si me ven en la calle, me saludan, más o menos así, no, creo con mascarilla. Ok, para que me salude. Ok, so, eso sería todo de mi parte, y de verdad no es una motivación. Cuídese mucho Miss. Bye. Bye. Bye, bye. Bye . Cuídese. Bye. Cuídese.